Hijo, se te va a hacer tarde, despierta ¡Despertayo! ¡Calla, ya es tarde! ¡Oh, qué cansancio! Creo que mi familia no me ayuda mucho en el qué hacer ¡Nadie me ayuda en esta casa! Lo que buscas está allá, mi amor ¡Allá! ¿No ves? ¡Ay, hijo! A veces eres un poco tonto ¡Ay! A veces eres bien cojudo, hijo Hijo, por favor, pásame esa herramienta A ver, pásame el cosito para poner aquí al este ¡Ay, hijos! ¿Qué harían ustedes sin mi...? Cuando ya no esté, ahí me van a valorar Muchas gracias por todos los regalos que me has dado hoy, hijo mío No necesito nada más Gracias por los regalos, hijito Pero mi mayor regalo es que me traigas buenas notas Y que no andes embarazando a nadie ya No te preocupes, yo lo voy a encontrar ¿Y si encuentro, qué te hago? Bueno, no hay problema, ve y diviértete ¡Ja! ¿Con qué plata irás? Pues tienes que aprender para cuando seas más grande Uno de estos días ya no voy a estar Hijo, siento un poco olor a alcohol ¿Has bebido? ¡Carajo! ¿Estás con tufo, creo? No me parece correcto, hijito No sigas el ejemplo de otras personas Ahora resulta Y si tus amigos se botan del puente, vos también, ¿no ve? Familia, pueden venir a cenar ¡Bajen pues a comer, se va a enfriar! ¡Carajo, ni para comer, oye! ¡Oh, rayos! Yo de niña hubiera querido tener estos privilegios ¿Todavía se quejan? Cuando yo era chiquita no tenía ninguno de estos lujos No, hijo, lo siento Esta vez no puedes ir donde tus amigos No, 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 hijo No me vas a ir donde los borrachos de mierda esos de tus amigos Uy, hijo mío Procura no llegar tan tarde a casa, ¿ok? Esta casa no es hotel para que estés llegando a la hora que te da la gana Debe estar en el mismo lugar, hijo mío Si ahí lo has dejado, ahí debe estar, pues ¿No se va a mover solito? Cuando crezcas, tal vez me entiendas un poco mejor Cuando tengan hijos, ahí me van a entender Es un picado de carne de res con cebolla Sazonado en su mejor punto, hijo mío ¡Má! ¿Qué vamos a comer? ¡Come callado! Ese es el menú de todos los días Ahora pon la mesa